Hola cinéfilos, bienvenidos a El Huroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detalladas de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más. Todo en un solo lugar. Aquí les traigo The Blair Witch Project, 1999, dirigida por Daniel Merrick y Eduardo Sánchez, es una película de terror que revolucionó el género al popularizar el estilo de metraje encontrado, found footage. La película sigue a tres estudiantes de cine, Heather Donahue, Michael Williams y Joshua Leonard mientras investigan la leyenda de la bruja de Blair en los bosques de Burkittsville, Maryland. Resumen, Heather, Michael y Joshua deciden realizar un documental sobre la leyenda local de la bruja de Blair. En octubre de 1994, se adentran en los bosques para entrevistar a los lugareños y luego explorar los lugares asociados con la leyenda. Los primeros días parecen ir bien, pero pronto los tres se pierden en el bosque. A medida que pasan los días, ocurren entros extraños y perturbadores. Encuentran montones de piedras misteriosamente dispuestas, figuras hechas de ramas colgadas en los árboles y escuchan ruidos inquietantes durante la noche, como risas infantiles y pasos que parecen rodearlos. El miedo y la paranoia crecen entre el grupo cuando se dan cuenta de que no pueden encontrar el camino de regreso, y sus suministros comienzan a agotarse. Josh desaparece misteriosamente dejando solo a Heather y Mike. Una noche, ambos escuchan lo que parece ser Josh gritando en la distancia y deciden seguir los ruidos hasta una casa abandonada en medio del bosque. La película termina de manera abrupta cuando Mike entra en la casa, seguido de Heather, y ambos son atacados por una fuerza invisible. La cámara de Heather cae al suelo, quedando grabando hasta que la pantalla se vuelve negra. Impacto y estilo. La película se promocionó como si fuera real, creando una atmósfera de misterio y autenticidad. Incluso se lanzó una campaña de marketing que insinuaba que los personajes eran personas reales desaparecidas. Con un presupuesto de solo $60,000, la película recaudó casi $250 millones a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas más rentables de la historia. El uso de la improvisación por parte de los actores y las cámaras portátiles le dieron una apariencia auténtica y aterradora que resonó con el público. The Blair Witch Project se ha convertido en un referente dentro del cine de terror, influyendo en futuras películas de estilo found footage como Paranormal Activity. Aquí tienes 10 curiosidades sobre The Blair Witch Project, 1999. Uman. El marketing la hizo parecer real. Los creadores del filme lanzaron una campaña publicitaria que presentaba la película como si fuera un documental real. Los actores fueron listados como desaparecidos o muertos en sitios web y en posters de personas desaparecidas, lo que generó un aura de misterio sobre su autenticidad. 2. El bajo presupuesto. La película tuvo un presupuesto de solo $60,000, pero llegó ya a recaudar casi $250 millones en todo el mundo. Esto la convierte en una de las películas más rentables de la historia, con un retorno de inversión enorme. 3. Improvisación total. La mayoría de los diálogos fueron improvisados por los actores. Los directores solo les dieron una línea general de la historia y los dejaron reaccionar naturalmente ante las situaciones y los sustos que se les iban presentando. 4. Condiciones reales. Los directores sometieron a los actores a verdaderas privaciones físicas. Durante el rodaje, los actores recibían cada vez menos comida y se les dejaba solos en el bosque durante largos periodos, lo que aumentaba su estrés y agotamiento real. 5. Las reacciones genuinas. Muchos de los sustos de los actores fueron reales. Por ejemplo, la escena en la que corren aterrorizados por el bosque fue una reacción auténtica a los ruidos y movimientos que los directores provocaban sin su conocimiento. 6. El famoso mapa perdido. En una de las escenas, Mike confiesa que tiró el mapa al río, lo que generó una gran tensión en la historia. Esta acción fue improvisada, lo que provocó la verdadera frustración de los otros actores que no sabían que esto iba a suceder. 7. La icónica escena del monólogo de Heather. El primer plano de Heather llorando y disculpándose ante la cámara con la nariz cubierta de mocos se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas del cine de terror. Esta escena fue grabada por ella misma y la incomodidad y miedo que muestra son completamente auténticos. 8. Filmada en 8 días. Aunque la película muestra a los personajes perdiéndose durante varios días, el rodaje completo tomó solo 8 días. Sin embargo, el proceso de edición duró cerca de 8 meses debido a la gran cantidad de material grabado. 9. La leyenda de la bruja de Blair es ficticia. A pesar de lo que algunos fans creyeron en su momento, la leyenda de la bruja de Blair es completamente inventada. Los directores crearon toda la mitología para darle más profundidad a la historia. 10. Los actores firmaron un contrato para desaparecer. Para añadir realismo a la campaña de marketing, los actores Heather Donohue, Joshua Leonard y Michael Williams tuvieron que desaparecer de la vista pública durante el estreno de la película y por varios meses después. Incluso, sus familias recibieron cartas de condolencia de personas que creían que estaban realmente desaparecidos. Estas curiosidades sobre The Blair Witch Project reflejan cómo una película de bajo presupuesto y con un enfoque innovador en la narrativa y el marketing puede convertirse en un fenómeno cultural. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito Te lo Cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.